Hola gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy les vengo a traer vamos a jugar unos duos con un amigo que se llama Benja, bueno ya lo jugué no pero nos sacamos una partida, o sea una partida tremenda, win y bueno, la verdad que eran bots porque Benja estaba jugando con mi switch y yo estaba jugando con la play, pero bueno nada gente, espero que les guste el video suscríbanse, denle like, compartan este canal para que seamos más porque somos 30 hace como una semana y bueno nada, nos vemos en la próxima en poca vida no hay vendas acá no hay vendas no hay vendas ok, si acá hay vendas ¡Gracias! 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 Ya vas a ir a buscar el drop ¡Gracias! 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 Creo que tenías Kares, eh ¡Gracias! 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 No, pero tiene francotirador Ahí tienes al lado el drop Ah, pero no nos vale la pena que son 10 ¡Gracias! No, hay un... No sé qué tengo con los drops Pero algo me dice que lo voy a ir a buscar Quedan ocho Voy en ardo ¡Gracias! ¡Gracias! Hay paja ¿Por qué cambiás de arma todo el tiempo, amigo? Acá seguro que hay uno atrás tuyo No, 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 no No creo que alcance esa arma Esa arma no creo que alcance Lo veremos en el próximo episodio Ya hay uno construyendo atrás tuyo No, 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 no La batería de la Switch está baja Ahí voy a cargarla Después le toca jugar a Juan, ¿no? No, juegamos juntos Ah, sí, Juan, ¿y yo juego acá? No, 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 ¿qué? ¡Suscríbete! 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 Gente, perdonen que no hable, es que estuve sin el micro, pero bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.